Hola amigos, y regreso Fausto Gutiérrez, con sus cumbias fausteras 2014, para que sigan bailando y gozando, cumbia loqueando 2014. Todos a bailar, todos a bailar, todos a bailar, todos a bailar con goz, Fausto Gutiérrez, con goz, Fausto Gutiérrez, con goz. Con Fausto Gutiérrez y Jey. Con Fausto Gutiérrez y Jey. Con Fausto Gutiérrez, con goz, Pausto Gutiérrez, con goz. Para que voces, cumbia, 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 con loquendo, pa' que bailes, pa' que voces, cumbia, cumbia, con loquendo. Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a gozar, todos a bailar, todos a bailar, todos a bailar, todos a bailar, con loquendo, todos a bailar, todos a bailar. Con Fausto Gutiérrez DJ Vamos a bailar, vamos a gozar, cumbia con loquendo, vamos todos a bailar Vamos a bailar, vamos a gozar, cumbia loqueando, vamos todos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar